La soca, suena al estilo de, suena al estilo de, el team blindado Hey Justin, Justin, tu me copias, habla DJ Pelón la maquina, con people, la amenaza Afirmativo te copio, esta misión es tuya, y tu lo sabes Suéltala Tú en el telón, mágale el telón, pa' que todas las mujeres sientan el kitipón De ti, marita, estas pelicuete, carramancaras y te lo fue Todas las mujeres que van con tu show, vamos a meterle al kitipón Oh my God, yo te estoy en un som pa' bailar Oh my God, yo te estoy en un som pa' gozar Oh my God, yo te estoy en un som pa' bailar Oh my God, yo te estoy en un som pa' bailar Y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la casa, y vamos a tumbar la que Pidipón pom pom, pidipón pom pom, pidipón pom pom, pidipón pom pom Llegó Justin, en el rey, llegó Justin, en el rey, me vuelve a la calle Ya llegó el fin de semana, y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga, porque yo estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Ey, y nos fuimos pa' donde? Pa' la calle Pa' la calle Y con quien más? Con Loli Loli La princesa Ya llegó el fin de semana, y en la casa no hago nada Voy a salir con mis panas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga, porque yo estoy aburrida Voy a vestirme enseguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que ronviar Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que ronviar Quiero manejar bailando, con mis panas vacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero manejar bailando, con mis palabras vaciliando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Y busco a mis amigos pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la playa Si se pone bravo papá, me voy pa' la playa Si se pone bravo a mamá, me vuelvo a la calle Si se pone bravo a mamá, me vuelvo a la calle Esto es Soca, ¿y qué te puedo decir? Aquí llegó, de nuevo, el faraón de la Soca Este es tu pelusa Por un toque, por un toque, por un toque Por un toque, por un toque, por un toque Por un toque de tu cuerpo, no te imaginas, todo lo que siento Hace que hace que te chiquillas sexy, pon un toque, ponme crazy Ponme crazy, ponme crazy, ponme crazy Pon un toque de tu cuerpo Por un toque, por un toque, por un toque, por un toque, por un toque Por un toque, 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 por un toque Con un roce de tu cuerpo, eres la chispa que se le llama Caliente el fuego por solo un roce, ponme crazy con solo un toque Tú me enciendes la llama, con tu cuerpo tú me llamas Tú me enciendes la llama, con tu cuerpo tú me llamas Si tú vienes, yo te debo ya tocar Y si te gustas, yo te debo ya tocar Y si tú vienes, yo aquí te voy a tocar Y si te gustas, yo aquí te voy a tocar El DIN blindado Blindado de Ciudad Guayana Oye, nosotros andamos con la máquina DJ Pelú Mucho hit, mucho bar Vale con Justin y Baliesta Oye DJ Alejandro Suéltale una soca para que ella sienta el chop 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 Juana lua uva, Juana lua choque Juana lua uva, Juana lua choque Juana lua, Juana lua choque Juana lua uva, Juana lua choque Vamos a bailar loque, ya disfruta loque Vamos a gozar chop 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 Vamos a bailar loque, ya disfruta loque Vamos a top, 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 top Esto lo hice pa' que ustedes muevan y choquen Un baile nuevo a los locos, así que ponte Y tú sabes que yo no fallo, dale mami, ponte pa' abajo Síguelo, muévelo, que esta rumba se prendió Porque cuando tú lo bailas, esto es un desorden Para el dolor, cuando tú fallas, no hay quien te lo toque Estoy en ella con mi saupón, a mí tú me tienes loco Exportando todo mi cuerpo, chocándome todo Para que me quede la guapa, falla, quemándome la metralla Yo quiero a mami que tú todo lo que lo sientas I'm a baby, con el show, la que te pico lo saló Toda la gente se trae yo, chócalo, chócalo, está Suéltale una soca pa' que ella sienta el chop, 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 chop Uba na luba, uba, uba na luba, choque Uba na luba, uba, uba na luba, choque Uba na luba, uba na luba, choque Uba na luba, uba, uba na luba, choque Dama y caballero, está escuchando el choque Yo, Justin, a la acto de Alecí Ferre, el arquitecto de la melodía Producciones Richard Coa Inversiones Irving Víctor David de Venezuela Inversiones Samuel Roja DJ Alejandro el Menor El Menor DJ Sebastián el Creativo You see them like goldia, sneezing your brain Hot like hellfire, just to drive you insane Forget all your worries, forget all your cares Easy tension, I come out of play I'm ready to get on bat, I'm ready to mash up the art I'm ready to get on bat, I'm ready to jam them hot O, yulurabok Jam the money room, jam the money room Time to belt some waist, lose yourself and mash up the place ¡Gracias! ¡Gracias! Bailar, 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 porque le gusta más Bailar, 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 porque le gusta Le gusta la rumba extrema, movimientos de cadera, se pone violenta Ay Dios mío, ¿quién la frena? Moviendo la pompa, moviendo la carretera Moviendo la pompa, entonces moviéndola Pum, pum, pa, móvela, pum, pum, pa Me le pego por detrás, tra, tra, tra Ella quiere que le dé, tra, tra, tra Me le pego por detrás, tra, tra Ella quiere que le dé, tra, tra, tra Vente pa' acá, no va pa' allá Vente es una sopa que trae la velocidad Vente pa' acá, no va pa' allá Vente es una sopa que trae la velocidad No somos los mejores Pero, pero, eh, eh, estamos entre ellos Estamos entre ellos El Team Blindado Yeah, The Sound of Music Fire Music Fire Te plom plom en el seat, el magnate de la sopa Con DJ People, amenaz DJ Pelot, la máquina Y If Play John, palame y si you ready 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 White landing y Y ya sé que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Y ya sé que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tú quieres bailar y mover Are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? Are you red? Are you red? Everybody are you red? De nuevo, regorra Desde Venezuela papá Y ando con la máquina DJ Pelón Y Pimbo, amenaza El fin linda Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Móntate en mi boobie, mami 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 Ven, móntate, que la ruben pa' amanecer Puso todo lo que quiera usted, pa' que lo comience a mover Las mujeres se activan y se vuelven locas a bailar Y los panas donde que están, porque no los veo bailar Y que tú quieres, yo sé lo que tú quieres Que yo te dé bien duro en la pista y te acelere Y que tú quieres, mamita que tú quieres Que yo te dé bien duro en la pista y te acelere Dale, vete pa' acá, vamos todos a bailar Móntate en mi boobie, mami, vamos a girar Dale, vete pa' acá, vamos todos a bailar Móntate en mi boobie, mami, vamos a girar Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba te encendía, el verano comenzó Nuevamente está con ustedes Con otra de sus sesiones Alejandro, Alejandro El menor La que te subes, la adrenalina Pequeño, hey, hey Bailando Soka en My Party lo conocí Bailando Soka en My Party lo conocí Era el chico más bello Con su cuerpo atlético Con sus ojos claros y su no sé qué Lo quiso conquistar, pero le dije que lo Yo no me confundo ni me equivoco Yo sé bien que eres un sinvergüenza Y esto va para aquellas chicas que piensan que todos son iguales Y después de aquella fiesta no me imaginé Sorprendida me quedé con lo que encontré Ese chico me seguía y tanto me perseguía Poco a poco resistía, pero llegó el día Yo te lo sometí yo, hasta que me enamoró Ya me compliqué y ya me enredé Yo me quedo con mi sinvergüenza 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 Ay, sinvergüenza Sinvergüenza Ay, sinvergüenza El Team Blindado De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana ¿Y dónde están los bochilleros que vinieron a rubiar? Con Loli La princesa de las cosas Y Jean Pé Lo que estabas esperando Díselo Jean ¿Dónde están los bochilleros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochilleros que vinieron a bailar? Esa nota es el de primero que la rumba va a empezar Esa nota es el de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar El que no vino a bailar El que no vino a arrullar El que no vino a bailar El que no vino a bailar El que no vino a bailar El que no vino a arrullar El que no vino a bailar Un señor mochincha quieto yo Cuando regresaban Porque esta rumba se prendió Cuando regresaban No me dejes con ritmo, suave y divino, te gusta mi estilo Y a ti te gusta, pégate bien lejos cerca de mi Tu tienes el flow como Becky Sabes que tu me gustas, sabes que tu me encantas Así que mira, llégate pa' mi casa Happy people, happy life Happy people, happy life Happy people, happy life Happy people, happy life Happy life, happy life ¿Dónde están los bochincheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochincheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a gozar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a gozar Y el que no vino a bailar Díselo ya, con Loli La princesa de la soja DJ Pelón, la máquina Equipo, la amenaza musical ¿Dónde están los bochincheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochincheros que vinieron a bailar? Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Que se anoten de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a bailar Que se vayan pa' su casa Y el que no vino a bailar Que se vayan pa' su casa Y el que no vino a gozar Que se vayan pa' su casa La vida es así Hay que disfrutar Cantar y reír Bailar y gozar Para que sufrir Para que llorar La vida es así Es un carnaval Happy people happy life Pregate bien lento cerca de mi Tu tienes el flow como Becky Sabes que tu me gustas Sabes que tu me encantas Así que mira, llégate pa' mi casa Y lobo chinchero dando la vuelta Y lobo chinchero dando la vuelta Y lobo chinchero dando la vuelta Y el que no vino a bailar Y el que no vino a gozar Y el que no vino a bailar Y el que no vino a gozar Y el que no vino a gozar Otra vez el arquitecto, Alex y Pares La princesa de la soca, Loli John Press, díselo ya Con DJ Perón, el disco This one is gonna be my heart Hey mi gente, todos pendientes Que el bochinque acaba de comenzar Es John Press, díselo ya Y ando con la máquina DJ Perón y tipo la amenaza Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Si yo me perdí no estaba muerto Andaba de parada Si yo me perdí no estaba muerto Andaba de parada Si yo me perdí no estaba muerto Andaba de parada Si yo me perdí no estaba muerto Andaba de parada Si me buscaba aquí estoy yo Tengo caliente con aplausos Mira tu bello apareció Escúchalo, vacíralo ¿Quién te dijo que se perdió? Porque esta vez se equivocó Esta noche aquí mando yo Aquí mando yo, oh oh Chiqui bop 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 No sabe de lo que se perdió Yo estaba muerto, estaba de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron como es la vaina Yo estaba muerto, estaba de parranda Cuando ellos me vieron, me dijeron como es la vaina ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Esto es lo que faltaba, lo que estabas esperando John Press, legislation, Miranda, Alexis Pérez Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Esta rumba se está buena y el ambiente se prendió El que no brincó no sabe de lo que se perdió Si yo me perdí no estaba muerto, a nada de parranda Chiqui Bop, 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 Cómo que, como que Chiqui Bop, 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 Cómo que, cómo que Dale, 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 dale Yo me estaba muerto, estaba de parranga Cuando ellos me vieron, me dijeron cómo es la vaina Yo me quedaba muerto, estaba de parada Cuando ellos me vieron, me dijeron cómo es la vaina El que no vingó, no sabe de lo que se perdió El que no vingó, no sabe de lo que se perdió El que no vingó, no sabe de lo que se perdió El que no vingó, no sabe de lo que se perdió DJ Pelón, La Máquina, Timbo, La Menaza Seguimos haciendo música para que baile especial ¡Es Jam! ¡Jam 3!